Vamos a trabajar ahora la cantidad de estudiantes y para ello vamos a utilizar desde la pestaña insertar una forma, ¿vale? Vamos a seleccionar al rectángulo redondeado y ya tenemos acá nuestro rectángulo redondeado. También vamos a darle las mismas propiedades en cuanto a formato, clicamos en estudiante, vámonos a la pestaña inicio, copiar formato y hacemos clic en esta forma, ¿vale? Ahí tenemos ya los bordes, pero vamos a quitar este color de relleno que todavía está quedando. Vámonos a la opción de estilo y acá donde pone rellenar vamos a desactivar. También fíjate que tenemos un borde interno, también lo vamos a quitar desde estilo, borde está activado, ¿verdad? Lo desactivamos y ya. Vamos a darle también unas propiedades en cuanto a alto y ancho, porque acá lo vamos a situar encima de estudiantes. Vamos a trabajar con estas medidas. En cuanto a ancho lo vamos a dejar en 108. Y ahora toca arrastrar y dejarlo por acá. Ahora vamos a agregar un objeto de tipo tarjeta para mostrar la cantidad de estudiantes que tenemos en el curso. Aquí podemos trabajar con cualquier campo de esta tabla. Ojo, tiene que ser de esta tabla. Entonces vamos a arrastrar en este caso un nombre, porque vamos a mostrar no el nombre, sino un recuento de cuántas filas o cuántos estudiantes existe en esa tabla llamada datos estudiante. En principio nos pone 11. Vamos a configurar el formato. Etiqueta de categoría lo vamos a quitar. Y en valor desde globo vamos a cambiar a un tono anaranjado. Vamos a cambiar el tamaño de fuente hasta donde nos permita. En este caso si ponemos 80, fíjate que nos delimita hasta 60. También vamos a darle un poco de negrita y vamos a cambiar. Ahora vamos a quitarle el fondo. Vámonos a la pestaña general y en efectos vamos a quitar lo que es el fondo. Nos queda de esa manera. Vamos a cambiar el tamaño para que quede de esa forma. Y lo arrastramos. Vamos a cambiar aún más el ancho. Vale. Ahora vamos a agregar un objeto o un cuadro de texto que lo tenemos en inicio. Cuadro de texto. Vamos a arrastrarlo por acá y vamos a escribir. Vale. Estudiantes, universidad. Vamos a darle un color de fuente, un tono amarillo. Vale. Y vámonos a efectos para poder quitar el fondo. Cosa que nos quedaría de esa manera. Vamos a ahora ajustar todo esto de acá y vamos a centrar tanto estudiantes como universidad. Ahora vamos a poder arrastrar dentro de este objeto. Aún más vamos a cambiar lo que sería el ancho para que pueda embonar perfectamente dentro de nuestra forma. Vamos a cambiar el modo de vista. Vista página. Vamos a colocar en tamaño real. Ok. Vamos a seleccionar. Y vamos a mover por acá. Si nosotros hacemos una selección y nos vamos a la pestaña formato, en cuanto a alinear, podemos colocar alinear al centro. Ahora vamos a agrupar para que sea un solo objeto. Seleccionamos en la pestaña formato. Vamos a dirigirnos acá donde pone agrupar. Y vale. Ya tenemos ahora como un solo objeto y lo podemos mover libremente como un solo objeto. Vamos a dejarlo justo donde estaba.